muy bien ahora nos tocan estos niveles de doctor willy vamos a ver y ay madre mía encima todavía me acuerdo cuando vi la guía de tuyos vamos que en serio tenéis tenéis que ver esa guía es que es la puta hostia y no olvidas vale creo que en sustitución de las metal blade de usar nada vamos con las hojitas hostia y esta parte es una hija de remil puta y la pase no lo puedo creer soy el puto amo al tuyos le costó no 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 estucia joder si Estoy al full con la vida A ver Los items si quieren Los pueden ya ir gastando Porque no nos van a ser útiles Ya Ya estamos en la recta final Joder Casi me he hecho Casi me caigo a la mierda Joder Metal Blade No No, no, no Las Metal Blade no Estas ¿Quién fue el sádico que hizo este juego? ¿Por qué tenías que hacer un juego? ¿Por qué tenías que hacer un juego? ¿Por qué tenías que hacer un juego? y ahí casi me hago concha soy solo sádicos cap con encima casi me caigo los pinches casi me caigo los pinches bien ya estamos en la recta final cabrón a ver la debilidad de estos es el arma de Crashman pues que mierda es esto me dirán este es el sistema de seguridad vamos el sistema de seguridad es un puto jefe a ver a ver no no hay una a ver joder joder cabronosos 14 vidas joder se pueden tener más vidas eso no lo sabia a ver a ver no hay no hay no hay mierda mierda la oportunidad de cargar las armas así que le haré una pequeña pausa y en seguida volveré pausa así que venga ah plazaderos ah 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 a o o ¡Joder! ¡Listo! Y ahora viene el Boss Rush, pero lo vamos a hacer en la siguiente parte.